México, José Antonio Mid Curibreña, candidato presidencial de la coalición, Todos por México, que agrupa al PRI, al PVM y Nueva Alianza presentó al equipo de campaña que lo acompañará durante la próxima contienda electoral por la presidencia de la República. En un evento privado, el abanderado PRIista exhortó a sus colaboradores a trabajar en unidad, a privilegiar el diálogo y las propuestas, así como a redoblar esfuerzos para convertir a México en una potencia. El aspirante presidencial los incitó a dar lo mejor de cada uno de cara al proceso electoral en curso, así, de acuerdo con información proporcionada por el equipo de campaña de MIT, Aurelio. Nuño Meyer, será su coordinador general de la campaña, el exgobernador mexiquense, Herubiel Ávila Villegas, el vicecoordinador general de campaña y Vanessa Rubio la coordinadora de la oficina del candidato. A su vez el exlegislador José Ramón Martel, tendrá el cargo de coordinador de asesoría política, Fernando Vázquez, coordinador de mensaje, Alejandra Asota, estará al frente de la estrategia de comunicación, Alejandra Lagunes, coordinadora de redes sociales y Emilio Suárez Licona, será su coordinador jurídico. Equipo de campaña de José Antonio Mid, foto, arroba prensa sempre y en tanto que Julio César Guerrero será el coordinador de operación y vinculación, Arturo Tellez, coordinador de fiscalización, Ignacio Vázquez, Chaboya, coordinador administrativo y Eduardo del Río, coordinador de comunicación social, mientras que Antonio Rojas, se mantendrá como secretario particular del candidato presidencial del PRI, a su vez Rolando Ocampo, será coordinador de opinión pública, Emilio Fuello, coordinador de asesores del candidato, Julio Di Bella, vicecoordinador de redes y afinidad, Mauricio Dávila, coordinador de planeación. El coordinador de análisis será Manolo Reinaud, en tanto que Alejandro Cosío, coordinador de giras, Ivonne Álvarez, coordinadora de inclusión y equidad, Humberto Roque Villanueva, coordinador de vinculación con las iglesias, Jaime González Aguadé, coordinación empresarial y Claudia Ruiz Macié, coordinación de migrantes. A su vez Adriana Ortiz Lanz, coordinación de educación, Baltazar Hinojosa, coordinador de estrategia para el campo, José Luis Romero Gix, coordinador de ciencia y tecnología, Mauricio López, coordinador de la campaña permanente, José Francisco Manzur, coordinador de propaganda. En tanto que Javier Lozano, será el coordinador de voceros, Mariana Benítez, representante del grupo parlamentario del PR y ante el INE, Ana Lilia Herrera, coordinadora de evaluación y seguimiento, Luis Madrazo, asesor en políticas públicas y económicas, Francisco Guerrero, coordinador de estrategia y debate. El equipo lo completan Heriberto Galindo, como asesor político, Enrique Jackson, asesor político, Augusto Gómez Villanueva, asesor político y Alfredo Villegas, en gestión política, esta nota incluye información de El Universal en esta nota, elecciones 2018 rumbo a 2018 PR y PVM Panal equipo de campaña José Antonio Mid.